La Organización Mundial de la Salud ha constatado este sábado un récord diario de nuevos casos de coronavirus registrados a nivel mundial, con más de 259.000 positivos en las últimas 24 horas. Concretamente, la OMS ha especificado que se han sumado 259.848 casos en el último día, por lo que el número total de positivos ha alcanzado los 13,8 millones, según ha informado la organización. Asimismo, ha indicado que durante el sábado se han sumado 7.360 muertes a nivel internacional, lo que ha ascendido el número de decesos hasta los 593.087. A la cabeza se encuentra el continente americano con más de 7,3 millones de casos y 151.531 contagios en las últimas 24 horas. Además, registra más de 300.000 muertes por coronavirus, 4.653 de ellas este sábado. Tras él se sitúa Europa con más de 3 millones de contagios y 206.000 fallecidos.